Vamos la artita mía, vamos a navegar Quiero que tú me lleves al otro lado del mar Quiero que tú me lleves al otro lado del mar Vamos por rumbo cierto, vamos pa' Guatemala A buscar a mi amada para reconciliarla Si la llego a encontrar, me daría amor sincero Si la llego a encontrar, me daría amor sincero Para que te contentes y que nos regresemos Quiero que tú regreses conmigo muy tranquila Vamos negrita mía, vamos pa' Barranquilla ¿Y cómo es que dices? Si la llego a encontrar, me daría amor sincero Para que te contentes y que nos regresemos Quiero que tú regreses conmigo muy tranquila Vamos negrita mía, vamos a Barranquilla Se acabó Quiero que tú me lleves al otro lado del mar Quiero que tú me lleves al otro lado del mar